La Universidad de Viña del Mar Mi experiencia acerca de las piedras de tacitas Desde muy pequeño, en la calle de las tacitas Existía un terreno baldío En el que había una piedra de tacita Y luego en muchos años Se construyó una casa En ese sector La casa, el terreno pasó a ser privado Se construyó la casa Se extrajo la piedra de tacita Y se construyó una piscina En ese hoyo, digamos Donde se extrajo la piedra de tacita Y actualmente En la calle Nueva 2 En Las Cruces Frente a la segunda compañía de bomberos Existe una piedra de tacita Que sería la única que queda Hasta el momento En Las Cruces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!